Linda, linda. Este show es presentado por Coca-Cola sin azúcar. Damián Ayala tiene 24 años, es de corrientes y va a cantar este tema Estudiante del Interior. Con ustedes, Damián Ayala. Recuerdo que buscaba con mis padres un lugar donde alojarme, pues yo soy del interior. Damián Ayala, comenzaba mi vida de estudiante y con ropas elegante me presenté a la ciudad. Regresaba eso sí cada semana, pues yo no cortaba el cordón umbilical. Los muchachos me invitaron a una peña y entre empujones y señas esa noche fui a bailar. Y me encontré con tus ojos de miel, la costanera, tu rostro ante mi rostro, mirándome en tus ojos y me hallé. Besándote y nunca más, fue nada igual. No sé lo que pasó por mi cabeza, no me entraba ni una letra y aflojé en la facultad. Que me tojó por Dios, pero al final llegó. A mi padre lo vi algo distinto y le dije despacito si es que algo andaba mal. A mi cabello largo lo miraba, y es que el corte a la romana siempre te quedaba bien. Él se fue en un fin de semana, justamente yo no estaba y me partió el dolor. Se espaciaron los regresos a mi casa, su recuerdo me doblaba y lloraba la pensión. Y me encontré con tus ojos de miel, no olvidaré tu mano con mi mano. En silencio caminamos y me vi besándote. Pero al final tendré a tus ojos de miel, era el amor. Damián Ayala, estudiante del interior. ¿Qué nivel de artistas hay en este programa? Damián, no, no vale. Bueno, están todos de pie porque están todos emocionados. No se puede creer lo que está pasando. A mi la presentación de la noche sin duda alguna. Sí, Damián ha sido grandioso lo que hiciste, grandioso. Y el acompañamiento con tu instrumento, tu instrumento tenía la misma nostalgia que tu voz. Te felicito bien. Qué vales pasados. De verdad. Ojalá, ojalá te quedes. No, por favor, se lo merece. No puede, no puede, no puede irse a su casa. Hermoso, hermoso Sole, qué buena decisión. Gracias, la verdad, te digo, gracias por este momento. Qué gran momento, Marley. Voy a decir algo. Damián, hoy no estuviste solo, estuviste acompañado por el autor de esta canción, que es Mario Bofila, a quien le mando un beso gigante. Uno de los autores más hermosos que tenemos en el folclore argentino. No tan difundido, lamentablemente. Te por eso agradezco que hoy lo traigas a la voz argentina en el programa que toda la gente elige. Que la gente escuche estas canciones, que son las canciones que nos representan, que hablan de nuestra vida, de lo que nos pasa. Gracias, Damián. Lo hiciste con el corazón. Lo hiciste con el corazón. Fue espectacular. Gracias. Gracias. Un aplauso para Damián. Llamamos a todo el Team Soledad. Luciana Araya, Martín Ronconi, Nacho Pereira, Joshua Montoya, Alfredo Vielo, Wilen Curra, Pelén de Greco y Damián Ayala, que lo tenemos ya aquí. El sábado 10 de septiembre llega el show en vivo de La Voz Argentina en el Movistar Arena. Vas a ver a los mejores talentos de La Voz como nunca antes. No te lo podés perder. Adquirí tus entradas en movistararena.com.ar Gracias.